hola amigos bienvenidos al canal de bloguera salvadoreña el día de hoy amigos quiero mostrarles la reproducción de huevos que están dando las gallinas y también amigos les quiero mostrar este que el día de hoy amigos estaremos chapodando acá ya el terreno donde vamos a estar cultivando lo que es el maíz pero poco a poco les voy a ir mostrando amigos lo que yo voy a estar haciendo pues aquí tenemos una cutacha la vamos a entrenar está bien no decir también pueden observar esta cutacha me costó la cantidad de 9 dólares amigos 9 dólares vale esta cutacha y también estuve comprando lo que es una una cuma que cuesta también 8 dólares así las están vendiendo en estos lugares y miren pero si se les saca buen provecho amigos porque da gusto trabajar con un machete o bien afiladito da mucho gusto trabajar a mí me encanta trabajar aquí amigos así chapodando miren eso lo hago con todo cariño y con todo amor amigos para para que el maíz hito pueda estar saliendo en lo limpio como pueden ver amigos ya pues estamos chapodando ya comenzó pues este este es la temporada para chapodar porque vamos a estar haciendo la milpa de hoy de verano pues así es como yo llevo la chapoda amigos el monte pues está un poco grande no está muy alto ni muy bajito pues está normal así es como yo voy chapodando chapodo con el machete y también ando la cuma para sapodar también como pueden observar ustedes esta es la vida acá en el campo amigos porque también hay que chapodar hay que meterle el súper turbo como dice mi princesa florecita acá para sacar ese maíz hito miren amigos así es como yo llevo la chapoda acá este poco a poco amigos este vamos a ir limpiando todo esto si la verdad de que se está enguasmando bastante o se están montando la maleza ha trepado bastante pero despacio despacio nosotros aquí llevamos el corte ya amigos este poco a poco lo voy a ir sacando como pueden observar ustedes de esta manera me gusta llevarlo que quede un poco bajo porque este ya cuando tengamos a regar ya esté el monte ya ha subido un poquito más y así pues el maíz queremos que salga en lo limpio miren así es como nosotros lo vamos haciendo poco a poco y pues qué más decirles amigos estamos muy felices muy contentos agradecidos con dios por la oportunidad que dios nos está dando de poder cultivar acá el maíz miren así es como lo llevamos este el monte tienen que dar un poco regadito para que se seque porque si lo dejamos así los buruscos bien grandes este pues cuesta bastante estarlo estarlo este para quemarlo y para sembrar también y así no así el regadito pues es más rápido así y les cuento también que ando estrenando la coma y el machete como se lo dije antes estamos estrenando la coma y el machete están nuevos y ahí les vamos a ir sacando pues ese este es el filito para que pueda cortar muy bonito como pueden observar ustedes amigos ahí se ve que hay una nieblina bastante bonita y pues hay un clima muy agradable la verdad de que es de aprovechar en la mañana hacer este el trabajo rápido porque ya en la tarde amigos este cuesta bastante más es muy complicado trabajar en la tarde ya pues cuando el sol está bastante fuerte por eso a mí me gusta pues meterle con todo en la mañana para que ya en la tarde este el sol está muy fuerte pues ya los toca descansar y pues hay que estarle dando porque ya pues el tiempo se está metiendo ya vamos a estar sembrando lo que es el maíz aquí amigos estamos haciendo la milpa de postrera porque este la milpa de invierno como le decimos nosotros la milpa de invierno pues este ya está saliendo y esta es la milpa de último de verano que hacemos que sembramos el 20 de agosto a mí por lo general siempre me ha gustado sembrar el 20 de agosto hay muchas personas que siembran este pues antes pero hay veces que se mete bastante el invierno este y la milpa sale con agua y es peligroso que se arruine pero por eso pues este nosotros nos gusta sembrar el 20 de agosto pero también si ustedes quieren sembrar maízito y no quieren sembrar de semilla porque la semilla de este de maíz es este el maíz aunque le decimos nosotros es el que es más tarde más tardado entonces usted quiere sembrar lo que es maízito ese pues si pueden sembrar y pues con la ayuda de dios puede salir bien hasta el 15 de septiembre se puede sembrar aquí llevamos el corte ya amigos de todo lo que hemos apodado gracias a dios este que pues ahí la llevamos poco a poco pues esto no es ir muy rápido porque no se puede descansar los que trabajan en el campo ustedes saben muy bien de que pues este chapodar no es nada fácil pues es bastante complicado pero ya cuando uno esté pues este ya se acostumbra pues le todo es fácil como pueden ver allá llevo el corte miren así lo llevo así pues este paseado no llevo un corte pues este recto sino que lo llevo así este paseadito para para no sentir ya después ya hago un solo corte y pues queda muy bonito gracias a dios amigos de que pues primeramente dios de que vamos a estar sacando ese maízito pues a pesar de que ha llovido todo este invierno ha sido bueno este vamos a ver para estas de verano a ver cómo están como pueden ver amigos este palito de nance pues tiene bastante nance está bien lleno gracias a dios de que pues dio también fruto este lo hemos dejado aquí por la sombra la verdad que lo dejamos por la sombra para que pues cuando venga la repolla acá este pueda también ella estar este para cuando venga la repolla ella puede estar aquí en la sombra este y como pueden ver miren esta sombrita que hace es bien hermosa la sombra que hace este árbol este muchísimas gracias a cada uno de ustedes amigos por el apoyo que siempre lo brindan estamos muy contentos y muy felices agradecidos con dios por ese apoyo incondicional que ustedes siempre los brindan a cada uno de nosotros muchos se preguntan qué es esa fruta miren es esta fruta miren este es el nance es una fruta que es muy deliciosa también para este con esta fruta hacen bastantes charamuscas hacen diferentes cosas amigos este conserva quedan muy deliciosas también este miren el arbolito es este que está acá arriba está pero súper bonito y tiene bastante fruta este árbol amigos está cargado de frutas como pueden ver ahí tienen todas las variedades de frutas que tienen así es de que nosotros por eso lo estuvimos dejando les voy a dar un paseo como estuvo quedando este pues el corte aquel lado y cómo está el miren amigos traemos el corte así para este lado así miren el cumbo que está allá es el que le estoy echando agua a la repolla pero ahora la dejé aquel lado allá anda por aquel lado miren acá llevo el corte así el monte está de esta manera que está bastante grande este pedazo es bastante grande ya no están los árboles llega y lo vamos a hacer todito de milpa ahí se lo voy a estar mostrando ya cuando esté terminado todo por allá llega así es bastante el trabajo que hay todavía y miren amigos este ya viene de chapodar y cuando vengo a chapodar ya todos me están esperando aquí miren ya se acabaron la comida que tenía en el cumbo ya solo están esperando que yo les venga a poner la comida miren acá están ve ellos ya están esperando de que yo vaya a ponerle la comida estoy rodeado con las gallinas acá este yo siempre dejo que se terminen lo que tienen de comida para ponerle pero la el agua si de la esposa ya tienen la pilita llena de agua miren ya se comieron toda la comida si este que ya pues este ya solo están esperando para que yo empiece a a darle su comidita miren el folote acá y miren amigos acá pues ya la gallina están poniendo sus huevos ahí tienen los huevos ya vamos a estar recogiendo mirenla mirenla su lada de huevito gracias a dios de que ya hay 2, 4, 6, 7 con este otro grande que está ahí amigos amigos ya están llenitas de agua bueno amigos aquí tenemos ya este la harina para establecer la comida a los pollos le vamos a estar echando el agüita y le vamos a echar maíz también vamos a echar esta cantidad de maíz para que esté para que los pollos disfruten bastante de esta manera es como yo estoy acostumbrando este a tirarle a los pollos también porque es muy práctico también les encanta el maíz así con harinilla es nueva forma también miren está pero muy muy bien bonito y mientras tanto le vamos a estar echando también este lo que es la vitamina miren le vamos a echar electrolitro vamos a echar así para que los pollos estén saludables este es un suero oral para los pollos también es un suero vitaminado miren amigos ya les estoy ya les puse comida también a la tía gallinitas que son de la mamá de mi princesa florecita y miren qué bonita ni una se ha muerto los 14 que están aquí amigos este toditas están pero muy vivitas y felices miren ya acá se van a estar poniendo también sus huevitos si llegó el momento amigos de recoger todos estos huevos que hay acá miren que bastantes hay muchísimas gracias amigos de llegar hasta el final del vídeo si le gustó denle a like no olviden suscribirse al canal de bloguera salvadoreña y apachurrar la campanita notificaciones y los vemos hasta el siguiente vídeo adiós amigos